Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo ChronoTest. Hoy voy a estar jugando a uno de los juegos de mi infancia que es Hocus Pocus. No es un juego muy conocido, pero desde luego es un gran juego, o al menos yo recuerdo como un gran juego. No sé qué tal habrá envejecido porque hace un montón de años que no lo juego. Para los que no lo conozcáis, es un juego que salió en el 93 para MS2 y yo hasta que no tuve la primera PlayStation, allá en el 96-97, pues yo solo tenía un ordenador que iba con el sistema de MS2, por lo que jugué a un montón de juegos clásicos de PC. Y este es uno de ellos. Es un juego que ya digo, recuerdo súper bien y hoy vamos a ver qué tal ha envejecido y si sigue siendo tan bueno como lo era antes, que ya digo, era bastante chulo. Aquí tenemos cuatro mundos, digamos. Vamos a empezar por el primero, vamos a ver qué tal. Y os voy a ir contando más o menos las mecánicas del juego. Son súper sencillas, realmente es un juego de plataformeo puro y duro en scroll lateral, en 2D. Nosotros somos un mago, más que mago, un aprendiz de mago, que podemos saltar por ahí y lanzar rayos. Y este es el Dumbledore este, el tío este que nos da consejos. Básicamente yo le ignoraba, porque claro, yo de pequeño no sabía inglés, entonces no sabía qué demonios me estaba contando. Bueno, el objetivo de cada nivel es encontrar los cinco cristales. En este caso cinco, pero dependiendo del nivel hay más o menos. Los diseños de niveles son bastante laberínticos. ¡Ay, me dan! Son bastante laberínticos y no siempre es sencillo encontrar los cristales. Este era sencillo porque es el primero. Pero hay algunos que tenemos que resolver puzzles o encontrar algún objeto para abrir la puerta. Por ejemplo, llaves. Hay puertas que sólo pueden ser abiertas con llaves que están también escondidas por el nivel. En cada nivel hay dos llaves. Aquí tenemos una, la llave plateada y otra que es la llave dorada. Entonces normalmente tenemos que encontrar ambas llaves para pasarnos el nivel. Ya que abrimos la puerta y conseguimos el cristal. Hasta aquí bastante sencillo. La verdad es que el juego está súper bien diseñado. Los niveles son muy chulos, entretenidos. Los enemigos también son muy variados a lo largo del juego. Y al final de cada mundo tenemos un enfrentamiento contra un jefe final. Bastante épico, además. Ahora mismo no recuerdo específicamente ningún jefe, pero sí que recuerdo que eran las batallas bastante épicas. También algo que está muy bien del juego es que tenemos power-ups, digamos. Pues que algún power-up nos da como más munición, más cadencia de disparo. Otro nos da más potencia de fuego, de los rayos, invisibilidad. Ese tipo de cosas. Cuidado con la vida, que me queda 36 de vida. Aquí con cuidado porque este juego por algún motivo me resulta más difícil. La verdad que cuando lo jugaba de pequeño. Creo que me ha hecho más mal jugador. Y antes me lo pasaba del tirón, sin trucos ni nada, porque hay bastantes trucos en este juego. En plan que le puedes meter códigos para subirte la vida o para desbloquear poderes. Pero de momento voy a intentar no hacer trampas y pasarme aunque sea el primer nivel del juego sin chetos. Vamos. Como veis, tenemos también una puntuación. Un last score aquí bajo a la izquierda. Eh, lo mata este ya. Ok. Que sube consiguiendo tesoros. Que también tenemos mazmorras de tesoros ocultas por los niveles. Igual por este no, porque es el primero. Pero conforme vamos avanzando en el juego, los niveles se van haciendo más laberínticos y los puzzles más difíciles. Y los tesoros, la verdad es que hay algunos bastante complicados de encontrar. Pero ya digo, es un juego que es muy gratificante en el sentido de que no es demasiado exigente, pero sí lo justo. Uy, cuidado, cuidado con la lava. Para que cuando consigues hacer algo más o menos difícil, te sientas bien, ¿no? Digamos, lo he conseguido. Bueno, ya me he pasado este nivel. Bastante sencillo, la verdad. Vale, vamos a volver al menú y vamos a probar otro mundo, porque ya hemos visto la ambientación de este, para ir cambiando. Vamos a ir al menú principal. Sí. Y vamos a hacer un nuevo juego en el segundo mundo. Se os enseñan que sea el primer nivel de cada mundo para que veáis las diferencias, porque según vamos avanzando de mundo se añaden mecánicas nuevas al juego. Obviamente la ambientación cambia y ahí va, ahí va. Los enemigos cada vez se van haciendo más difíciles. Algo que tenemos a lo largo de todo el juego son los puzzles estos con las palanquitas. Hay que mover las palancas hasta encontrar la combinación de las posiciones necesarias para que se active, ya sea una puerta o un suelo o cualquier cosa. Ahí va, ahí va, ahí va. Los enemigos cambian mucho, pero al final siempre es lo mismo en el sentido de que disparan y poco más. Son más grandes, más pequeños, pero la filosofía de combate siempre es la misma. Esto sí que igual lo hace un poco monótono los combates, de que no. Yo que sé, en los Mega Maos, Castelvania por ejemplo, tenemos enemigos que tienen varios patrones de ataque. Aquí solo tenemos uno, que es que es un disparo que va recto. Los disparos son distintos, sí, el dibujo cambia, pero en esencia es lo mismo. La estrategia siempre es igual en los enemigos, que es dispara y salta. Y ya está, mira, aquí tenemos el primer orbe. Aquí son cinco también, en este nivel. Y pues eso, yo he hecho un poco en falta más variedad de ataques enemigos, porque ya digo siempre lo mismo. Ahí va, ahí va. El salto, lo que es el control, el salto en sí responde súper bien. La verdad es que el control no ha envejecido nada. Es como salvando un poco las distancias, pero es un poco como el Super Mario, que te lo pones cuando te lo pongas el primero y se sigue jugando espectacular. Pues este es algo así, se juega súper bien, muy cómodo de jugar. El personaje responde a la perfección. Y en ese sentido está muy, muy, muy bien. Ya digo, el control. Yo lo estoy jugando con teclado, porque no tengo pad, digamos, ni joystick para jugarlo, así que vamos con el teclado de toda la vida. Yo el juego este lo estoy jugando en la versión de Steam. Uy, cuidado con el fuego. Que me compré hace unos meses un pack que venían un montón de juegos de MS2 y la mayoría de que yo jugaba de pequeño. Así que si tenéis interés en juegos de MS2 y eso, en Steam hay un pack que igual viene en 10 juegos clásicos. Yo me lo compré en un bundle, me parece, y me costó, me costaron 4 pesetas. Pero vamos, para los nostálgicos como yo, la verdad es que está bastante bien, porque lo que hace Steam es que lo que hace Steam es que emula el juego como si estuvieras en MS2 con el Dropbox, Dropbox este, que es un emulador de MS2 que hay para internet, pues Steam lo lleva ya y te lo hace todo automáticamente. Así que solo tienes que darle a jugar y te lo hace todo. Te rescala los gráficos y eso. No es ninguna maravilla, pero la verdad es que se ven bastante apañados para el año que ha pasado, porque ya digo que el juego es del 93 y se conserva bastante bien. Tenía un poco de miedo de hacerle el Chrono Test porque tengo mucho cariño a este juego. Así como algunos juegos de toda la vida, nuestra infancia, pues lo juegas ahora y como que te destrozan un poco el mito, este no. Este se sigue jugando súper bien y lo recuerdo exactamente igual que cuando era niño. Eso es algo muy positivo. De hecho, en los Chrono Test, porque al final el objetivo es ver si el juego sigue siendo divertido hoy en día. Y ahí va. Esto es un frasco de teletransporte que me va a llevar a una sala del tesoro. Este no está muy escondido, pero ya digo que conforme vamos pasando los mundos se van haciendo bastante, bastante complicados. Este segundo mundo no es demasiado difícil, así que pues fácilmente podemos hacernos la puntuación casi máxima simplemente encontrando las alas ocultas del tesoro. Y ya desvalijado esto y volvemos, volvemos. Aunque todavía me faltan tres cristales para pasarme el nivel. Aquí tengo uno y esto, como decía, hay que encontrar la combinación de interruptores. Con cuatro ya hay mucho ensayo y error. Se va complicando la cosa, la verdad. Porque hay un montón de combinaciones posibles con cuatro interruptores. Y hasta que das con la buena, puedes estar un buen rato. Mira, me falta un cristal y no sé dónde lo he metido. Esto es a lo que me refiero, que el diseño es muy laberíntico en estos juegos. No deja de ser un plataformas más o menos lineal, pero es mucho más abierto que un Super Mario, porque no es seguir de izquierda a derecha todo el nivel. Tienes un montón de ramificaciones a lo largo de los niveles y algunas veces demasiado complejas. Vale, pues para acabar un poco con este cronotest, voy a volver al menú principal y vamos a probar el último mundo. A ver qué tal está. Creo que debe ser como el más épico, ¿no? Destination Home. Vamos a poner el normal. Y sí, sí, recuerdo en este mundo que el jefe final era súper épico. De cuando te lo pasabas. ¿Ves? Este nivel tiene ya nueve cristales y aquí vais a ver un poco más la complejidad del juego. Obviamente ya esa última fase tiene que ser difícil. Bien, y aquí he conseguido, como veis, tres tiros de esta arma que destroza a cualquier enemigo que tengas por delante. De hecho, a cualquier ristra de enemigos que tengas por delante, porque mata a todos los que estén, vamos, a continuación. Y no voy a descuidar mucho la vida porque estoy un poco en la mierda. Y ya digo que no quiero tener que usar contraseñas para aumentar oída o cosas de estas. Voy a intentar no hacer trampas. Vale, aquí tengo ya la llave dorada. Está bastante bien. Me falta la plateada y a ver dónde demonios usa la dorada. Como veis, ya llevo como dos o tres ascensores. Y ya voy un poco perdido. Incluso que, bueno, ya yo de por sí tengo poca orientación. En la vida en general, ya no solo en los videojuegos. Así que igual me va a costar no perderme en este juego. Bien, aquí tengo la arma esta que es tochísima. O sea, no te tosen. Te pones delante de cualquiera y lo revientas. Realmente. Ahí va. Eso. Aparecen en la plataforma violeta. Venga, que se me acaba el rayo. Esto también se usa. Aquí tenemos otra warp zone de estas. Que será para llevarme alguna sala del tesoro, supongo. Espero. Sí. Es que hay algunas que tienen mala leche. Algunas botellas de estas de teletransporte. Que las coges y igual te llevan al principio del nivel. Y tienes que pegarte todo el pate otra vez. Entonces, nunca es fiable. Pero siempre vale la pena intentarlo. Porque la mayoría de las veces sí que te lleva a una sala del tesoro. Que realmente los puntos, ya digo, no valen para nada más que para ponerte en el ranking. ¿Sabes? En plan, pues si estás jugando con o compartís partida o ordenador con alguien, pues en plan... Mira, he reventado tu highscore. Pero ya está, ¿no? Obviamente esto no tiene, digamos, ranking online de máximas puntuaciones. O sea, esto... Podrían hacerlo, la verdad, para Steam. Algún mod que pusiera los highscores de la gente que juega en Steam. Eso estaría guay. Seguramente yo sería de los últimos porque me he hecho muy manco en este juego, la verdad. Antes sí que era bastante decente jugando. Pero ya con la falta de práctica... Me he hecho bastante malo. Ya 40 de vida me queda solamente. Estoy en la mierda. A ver si encontramos frascos verdes de estos. Cuidado con los pinchos... Ahí va, ahí va, ahí va, que me revientan. Y también algo que está súper chulo es la portada en sí del juego. Está chulísima, la verdad. No quería hacer esto, pero voy a meter un pass para subirme vida. Ya está. Si tenéis curiosidad, si escribiste en el teclado Feel Good, te rellena la vida a tope. Sé que dije que no iba a hacerlo, pero bueno, yo soy débil. Soy humano. ¿Y esto qué es? Uh, ahora me han dado como salto máximo aquí. ¡Salto! Ya se me ha acabado el salto, vaya por Dios. ¡Me matan! Vale. Ya solo me quedan cuatro cristales. Voy bastante rápido, de hecho. Joder, qué malo soy. Ya me voy a quedar 50 de vida. Madre mía, qué manco. Y eso que a mí las plataformas se me dan más o menos decente. Si este juego lo coge Andrés... Madre mía. Ah, pero esto era el salto... Vale, pues me he quedado sin esa sala del tesoro. Bueno, qué se le va a hacer. Vale, he venido por aquí. Vamos a subir por arriba. Que por aquí, efectivamente, por aquí no he venido. Y parece que no hay nada. No hay cristal. ¡No, me caigo! Vale, bien. Aquí... Vale, más tesoritos. Pero cristal. No hay cristal. Y si sigo subiendo arriba... No, es el mismo ascensor. Así que hay que ir para abajo y dar toda la vuelta. Que sigo sin haber usado la llave plateada. Tengo que buscar dónde demonios se usa, de hecho. No, ahí no es. Bien, voy a volver sobre mis propios pasos y voy a coger alguna de esas ramificaciones que no he cogido antes. Bien, por aquí es donde he bajado. Entonces vamos a seguir subiendo. Aquí a la derecha. No, aquí he venido ya. Esta zona está limpia. Vamos a volver a la izquierda un poco. Y... Venga, a ver si puedo ir... No, no. Joder. Otra vez voy a usar el cheto. C-A. No, no, no. Mi manqueo no tiene límites, la verdad. No lo había comentado porque ni siquiera me había dado cuenta de ello. Pero la música es brutal, ¿no? Es genial. Es un poco repetitiva, pero como todos los juegos de la época, ¿no? Que teníamos una canción que se iba repitiendo a lo largo de todo el nivel. Pero, como siempre, si la canción es buena, no molesta. Y en este caso creo que es bastante apañada. Vamos. Por aquí he venido ya. Esto es lo que os comentaba antes, que a veces me pierdo un poco. No sé si por abajo he ido. Voy a echar un vistazo, a ver si hay algo. Bien. No, por aquí no he venido, efectivamente. Y va a estar más tochísima lo que he dicho antes. Revienta a todo lo que haya por delante. Bien. Ahora, el truco es no caerse. Porque seguramente aquí, aquí está. Y me juego el cuello. ¡No! No, 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 no. No, no, no. ¡No! Por idiota. Bueno, amigos. Me parece que habéis visto bastante del juego. Como para tener más o menos, digamos, la visión global del juego. Luego, obviamente, pues el juego es bastante más tocho. Tiene un montón de niveles. Aunque, básicamente, todos son bastante parecidos. En el sentido de que tienes que ir por el nivel matando bichos, cogiendo tesoros y recolectando cristales. Pero bueno, no hace falta más para un juego de plataformas del 93, la verdad. Yo, ya digo, me pareció un juego bastante chulo en la época. Me filipó muchísimo y jugué mucho. Y ahora, con los 23 años que han pasado ya desde entonces, que se dice pronto, me sigue pareciendo un juego bastante bueno. La verdad, incluso para la época de hoy. Así que yo os lo recomiendo. Ya os lo he dicho, está en Steam. Lo podéis encontrar, no sé a qué precio, pero seguro que no es demasiado. Y si no, esperáis algún bundle de estos que siempre van haciendo cada X tiempo. Así que, amigos, si os ha gustado Ocus Pocus, si os ha gustado el vídeo, no os podéis dejar un like aquí. Y os podéis suscribir al canal para muchos más vídeos retro. Así que, amigos, muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal!